amén amados hermanos continuamos hacia adelante vamos a lavar al rey un ratito más pero antes quiero darle gracias al señor por la vida de nuestro hermano bernabé que presentó las peticiones al nuestro dios que el señor haga señor lo bendiga él y que el señor conteste cada petición conforme su santa y bendita voluntad aleluya gloria a dios bendito su nombre te adoramos señor te exaltamos padre de la gloria del hito tú yo quiero más y no quiero más poder yo quiero más su presencia yo quiero más así una vez más yo quiero más y no quiero más yo quiero más su presencia yo quiero más y más de solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz solo dios hacia el hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo dios hacia el hombre feliz y mi rey así como relámpago así como relámpago así será la venida del señor así como relámpago así como relámpago así será la venida del señor hay que estar orando hay que estar velando así será la venida del señor hay que estar orando hay que estar velando así como relámpago así será la venida del señor soy feliz Cristo me salvó soy feliz Cristo me salvó soy feliz dando gloria aleluya Cristo me salvó soy feliz Cristo me salvó soy feliz Cristo me salvó Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Cristo me salvó, dando gloria, aleluya. Cristo me salvó, bendito su nombre, aleluya. Aleluya. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, te quiero seguir, oh mi Salvador. Y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Señor, te quiero servir, te quiero servir, mi Rey y Señor. Te vengo a poner, todo lo que soy, recibe el odio. Te vengo a poner, todo lo que soy, recibe el odio. Cuando la trompeta suene, en aquel día final. Y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones albastan, su patria lleguen ya. Y que sea pasada lista, ahí he de estar. Todos juntos. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla, en aquel día sin niebla, en que muerte ya no habrá. Y su gloria el Salvador impartirán. Cuando los llamados entren a su celestial hogar. Y que sea pasada lista, ahí he de estar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro, desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí se mezca y nuestra obra se sellar. Y que sea pasada lista, ahí he de estar. Una vez más. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En esta vida esperamos la victoria, la que el Señor, Él mismo nos dará. Después iremos a estar con Él en gloria, donde se goza de eterna libertad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Muchas moradas Jesús, de las que dijo, nos iba a preparar. Dejando estas por siempre en el olvido. Jamás de ellas nos vamos a acordar. Mil años, dice, la paz era abundante, al que ha tenido gratuita salvación. Su canto siempre dirá que fue triunfante, que fue librado de eterna perdición. Vestido blanco, corona y palma, uno por uno al fin recibirá. La vida eterna que Dios al alma da. Esta promesa nunca fallará. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Él nos libra del tentador. Orad, fieles hermanos, prosigamos la lucha. Salgamos a los campos a sembrar la verdad. A buscar nuevas almas que se humillen a Cristo. Y a sacarlas del fango del mundo de maldad. Alzar, 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 alzar vuestra bandera. Vosotros sois testigos de su grande poder. Un año más de afanes, sin duda nos espera. Vivar el amor de Cristo, llevemos por doquín. Sabéis cuánto se sufre, sabéis cuánto se llora. Pero el deber impera salir a trabajar. Las albas nos esperan, fallecen en pecado. Esperan el alivio de su eterno llorar. El premio nos espera, luchemos con empeño. El día ya se acerca, la higuera brota ya. El clamor de los pueblos se escucha por doquiera. Y las gentes con ansia buscan un más allá. ¡Aleluya! Con grandes regocijos unidos estuvimos. Unidos nos gozamos, todos en comunión. Y así sus bendiciones todos los recibimos. Más el deber nos lleva cumplir nuestra misión. Una vez más, alzar, alzar, alzar vuestra bandera. Vosotros sois testigos de su grande poder. Un año más de afanes, sin duda nos espera. ¡Aleluya! El amor de Jesucristo llevemos por doquiera. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Amén, amado, amén, amada hermana. ¡Aleluya! Bendito tu nombre. El Señor nos manda a luchar, a seguir sembrando la semilla. Seguir, sí, sembrando en los corazones. ¡Aleluya! Bendito tu nombre, que hay mucha necesidad. ¡Aleluya! Sí, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Continuamos hacia adelante. ¡Aleluya! Bendito tu nombre, mi rey amado. Bendito seas, bien dice cada uno de mis hermanos. ¡Aleluya! Continuamos hacia adelante. El Señor Jesús los bendiga grandemente. ¡Aleluya! Tengan un día muy bendecido. Bendiciones hacia adelante, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones a cada uno. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Los hemos estado gozando de una manera especial en esta madrugada preciosa. Bendito el Señor que haya dado bien de darles esas fuerzas, ¿verdad? Ese ánimo para poder estar delante de su presencia. Buscando de su gracia, buscando siempre de su misericordia, ¿verdad? Y buscando siempre edificarnos los unos con los otros. Estamos agradeciendo al Señor, hermanos, por privilegio, por esta grande oportunidad que tenemos por estos medios. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que ha podido acompañarlos, que hemos estado todos juntos acá, ¿verdad? Por estos medios, escuchando, ¿verdad? Las bendiciones del Señor, ¿verdad? Eso era lo que el salmista decía cuando iba a ir a la casa del Señor, ¿verdad? Para contemplar la grandeza de su nombre, todo lo que hacía él en ese lugar, ¿verdad? Y es lo que también nosotros hacemos, hermanos, a través de estos medios. Nos hemos estado gozando, ¿verdad? A través de los cantos. Dios bendiga de una manera especial a nuestra hermana Ruth, ¿verdad? Que llevó las alabanzas, hermano, en esta madrugada preciosa. Dios pague a ella conforme a su misericordia. Dios bendiga toda su casa, cada día más y más bendiciones. ¿Verdad? También así mismo estamos dando las gracias, mis hermanos, a cada uno de ustedes, ¿verdad? De haber estado juntamente aquí con nosotros, hermanos. Muchas veces algunos, pues, no nos vemos ni los oímos, hermanos. Pero sabemos que estamos unidos, hermanos, en una misma mente, un mismo parecer, en el mismo espíritu. ¿Verdad? Buscando siempre las mismas cosas. ¿Verdad? Así es que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y Dios pague con creces cada día, hermanos. Como todo su esfuerzo, todo su empeño, toda su voluntad, ¿verdad? De poder estar siempre buscando de las cosas del Señor, de las cosas de arriba, dice la Escritura. ¿Verdad? Así es que bendiciones, mis hermanos. Así mismo estamos dando las gracias a nuestro hermano, ¿verdad? Este Andrés, hermano, el esfuerzo que él siempre, ¿verdad? Tiene para llevar a cabo este trabajo que Dios le ha encomendado. Dios bendiga toda su casa, todo su ser, bendiga cada día su nombre. Así mismo estamos dando las gracias a nuestro hermano Bernabé, ¿verdad? Que compartió la palabra del Señor, hermano, una palabra de fortalecimiento, ¿verdad? Para nuestras vidas, una palabra preciosa, hermano. Una palabra edificativa que si verdaderamente tenemos hambre, vamos a comer, hermano. Esa palabra para siempre seguir, como dice la Escritura, esperando en el Señor, como le ha titulado nuestro hermano al tema, ¿verdad? Estaba esperando en Dios, ¿verdad? El salmista lo dice así de esta manera, aquí en el Salmo 27, 1, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación. De quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida. De quien atemorizarme. Así es que la palabra no hay más que añadirle, ¿verdad? Está una palabra muy preciosa, muy bonita, ¿verdad? De edificación, mis hermanos, ¿verdad? Este, también de Escritura, pues nos dice, ¿verdad? Que calladamente esperemos, ¿verdad? En el Señor, hermano, sin, como decía nuestro hermano, sin exaltarnos, sin molestarnos muchas veces. Porque hay quien que cuando pasa por necesidades, pues a veces no puede comprender, hermano, la bendición que trae la disciplina, ¿verdad? Que trae, hermano, el ser, el estar siendo uno moldeado, ¿verdad? Y sabemos que todo esto, a la larga, trae grandes renumeraciones, ¿verdad? Grande galardón. Así es que sigamos, hermano, confiando siempre en el Señor, que el Señor no se duerme, dice, ¿verdad? Para nada. El Señor siempre está pendiente de nosotros, mayormente de los que están sufriendo más, ¿verdad? De los que están con necesidades, hermano. Bueno, el Señor siempre está con su mano extendida, ¿verdad? Ayudándolos, aunque nosotros no lo veamos, pero así es, hermano. Así como nosotros estamos más cerca de un ser que esté necesitado, ¿verdad? Así el Señor se acerca más también a los que están más necesitados. Vea, su presencia siempre va a estar con ellos. Así es que bendiciones, ¿verdad?, a nuestro hermano Bernabé, a toda su casa. Muchas gracias, mi hermano, por el esfuerzo, ¿verdad?, por ese empeño de traer bendición al pueblo del Señor para que los edifiquemos cada día. Así es que vamos, mis hermanos, así a quedar despedidos en esta madrugada preciosa, ¿verdad?, sin antes orar, hermano, para despedirnos, ¿verdad?, y Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más, mis hermanos. Oremosle al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, por esa palabra, Padre. Gracias porque esa palabra los conforta, Señor. Esa palabra, Padre Santo, los anima, Señor. Esa palabra, Padre Santo, aleluya, los dice, Señor Jesús, aleluya, que tú nunca, Padre Santo, aleluya, estás, Señor Jesús, descuidado, Padre Santo, aleluya. Todo el tiempo, Señor Jesús, aleluya, como Jerusalén tiene montes alrededor, así tú estás alrededor, Padre Santo, aleluya, de tu pueblo, y lo defiendes, Padre Santo, aleluya, el ángel de Jehová acampa, aleluya, para defenderlos, para ayudarlos, Padre Santo, aleluya, en los momentos propicios, en los momentos de más necesidad, cuando más apremia, Padre Santo, aleluya, cuando tú lo consideras, Señor Jesús, aleluya, apropiado, Padre. Ahí estás tú, Señor Jesús, manifestando toda tu gracia, toda tu gloria, toda tu misericordia, Padre, aleluya. Muchas gracias, Señor, por esa palabra, Padre Santo, aleluya, de edificación, por esa palabra de consolación, Padre Santo, aleluya, que los has enviado en esta madrugada, Señor. Seguimos confiando, Padre Santo, en ti, Señor. Seguimos, Padre Santo, aleluya, creyendo, Padre, aleluya, que tú estás siempre, Señor Jesús, Dios mío. Oh, Santo, a favor nuestro, Padre, dichosos, Padre, aleluya, bienaventurados somos nosotros, Señor, que hemos creído en ti, Padre Santo, aleluya, porque tú estás siempre, Señor Jesús, aleluya, ayudándolos, bendiciéndolos, Padre Santo, aleluya, para poder seguir adelante, para poderte ser agradable, Padre Santo, aleluya, adelante tus ojos, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, sin antes presentarte otra vez más todos aquellos que están padeciendo necesidades, dificultades, Padre Santo, apuros, Señor, que no te apartes de sus vidas, Padre Santo, aleluya, que constates, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que le hagas entender, saber, Padre Santo, aleluya, las cosas, Señor, que muchas veces son ocultas a nuestros ojos, Padre Santo, aleluya, pero creemos, Señor Jesús, aleluya, que tú estarás mostrando, Padre Santo, aleluya, Dios mío, toda tu clemencia a favor de cada uno de ellos, Padre Santo, aleluya, porque tú lo has prometido, Señor Jesús, tú estarás fortaleciendo, Dios mío, en esos momentos precisos de necesidades, Padre Santo, muchas gracias, mi Dios, aleluya, oh, santo, porque tú, Señor Jesús, aleluya, estás siempre, Padre Santo, aleluya, bendiciéndolos, de una y de otra manera, consolándolos, Padre Santo, aleluya, poniéndolos medios, Señor, muchas gracias, a ti sea honor, gloria, por los siglos de los siglos, Padre Santo, aleluya, muchas gracias, sé con cada uno, Padre Santo, aleluya, ahí donde se encuentre, Señor, ahí donde van a ir, Padre Santo, vamos a ir, Señor Jesús, al trabajo, Padre Santo, aleluya, llévalos con bien, Padre Santo, aleluya, que podamos llegar, Padre Santo, aleluya, sin ninguna necesidad, sin ningún aprieto, Padre Santo, aleluya, ya que está el agua fuerte, Padre Santo, aleluya, lloviendo, Señor Jesús, sabemos que hay muchas necesidades, Padre Santo, aleluya, por tráfico, Señor, darnos sabiduría, cómo poder, Señor Jesús, producir los, Padre Santo, aleluya, con un tiempo más, mejor, Señor Jesús, para poder llegar, Padre Santo, con bien a esos lugares, Padre, te suplicamos que nos adiestres, que adiestres nuestras manos para poder hacer ese trabajo, nuestra mente, Señor Jesús, prepáralos, Padre, aleluya, y así, Señor Jesús, aleluya, que podamos volver con nuestras familias, en el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo, mi Dios, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias, Dios me lo bendiga cada uno, mis hermanos, y puede despedirse de tus hermanos, en el nombre del Señor Jesús, aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por favor, Señor Jesús, de los hermanos, que son F redemption. Gracias, Señor Jesús, por favor, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.